16 de junio. Bueno, ya si bien estuvimos hablando fuera del micrófono, vos ya venías con esto de imponer la lista, de imponer en el buen sentido, a ver, es solo prestarle atención a la gente, trabajadores, es decir, cuáles son las necesidades y estas propuestas tenemos para ustedes, a los trabajadores. ¿Cuáles son las propuestas de este año, César? Sí, como decía usted recién, venimos hace 5 años en esta lucha, que queríamos entrar a las elecciones, nos pusieron muchos obstáculos, la gente del sindicato de la carne de Río Cuarto, pudimos cumplir con lo que pidió la junta electoral ahora en una asamblea extraordinaria que se hizo en abril, a oscuras, no fueron informados todos los trabajadores, fuimos, no pudimos ganar la junta electoral, la ganaron ellos y nos empezaron a poner trabas. Logramos presentar la lista, nos echaron 4 compañeros, muchos obstáculos ahí, pero estamos oficialmente dentro de las elecciones del sindicato. ¿Quién crees que no está interesado en que ustedes presenten una lista? Y obviamente la oposición, la lista azul, porque no quiere tener competidores. Es la primera vez en la historia del sindicato de la carne que hay dos listas. Ah, bien, siempre hubo una sola, como fue medio imparcial, digamos. Sí, es la primera vez que pueden competir dos listas legítimamente en las elecciones, que los trabajadores decían a quién quieren en la conducción. Claro, porque a ver, no está de acuerdo a cómo se está manejando, tienen derecho también, ¿no?, a refutar un poco sobre eso, sobre diferentes temas, diferentes situaciones que van pasando. Sin embargo, tenían una sola lista. Ahora dijeron, nosotros nos presentamos nuevamente con un montón de conflictos. Muchos, muchos conflictos. Muchos conflictos, muchas trabas, despidos hubo, lamentablemente hubo despidos acerca de esto, ¿no? Exactamente, como dirigente sindical no podés pedir la cabeza de un trabajador que lo despían por pertenecer a una lista. Esto tiene que ser libre, democráticamente. Estamos en democracia. Es horrible tener cuatro trabajadores simplemente por querer formar parte de una lista en la calle, sin llevarle el pan a sus hijos a la casa, no pagar sus alquileres. Hay una medida judicial que nuestros abogados, de Río Cuarto, presentaron para que les reintegren el trabajo, porque tienen la tutela sindical. El señor Fabio Aveo salió en una radio de Río Cuarto diciendo que los trabajadores tienen que ir a él a pedirle ayuda. Eso no es ser un dirigente, porque tenés que vos como dirigente, si ves que te echan un trabajador por pertenecer a otra lista, ahí parar y decir, no, reincorporarlos, dejarlos que sean libres, que elijan democráticamente. Para eso están las votaciones, ¿no? La elección democrática, no impuesta. Exactamente. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 16 de junio. 16 de junio. Y están trabajando cuántas listas para... Para competir. Ustedes tienen también oposición. Claro, la oposición es la lista azul. O sea que hoy es oficialista, digamos. Ustedes quieren ingresar con nuevas propuestas, nuevas ideas. Obviamente porque hay un desgaste de la lista azul, ¿no? Sí, hace 12 años ya que vienen ellos. Los trabajadores nos han hecho... ¿12 años? Sí. Los trabajadores han decidido acompañarlos y nos hacen saber que sigamos en esta lucha para estar presentes. Más los trabajadores de la zona. El sindicato Nuclea 200 kilómetros a la redonda. Tenemos trabajadores de La Bulaye, Alma Fuerte, San Luis, Nachel, con Carán, San Luis. Muy, muy, muy por todos lados. Bien. Acá en Disa, ¿tienen trabajadores de la carne adheridos a esta lista verde? No pudimos meter un trabajador, un miembro de la comisión de acá, del frigorífico, porque lo que hace la conducción actual es pedir que se despidan a los trabajadores que forman parte de nuestra lista. Así que pudimos poner un trabajador de Adela María, trabajadores de Río Cuarto, de Moldes, pero de acá... ¿Cómo destino en Disa? Por ejemplo, hay gente que dice, me voy con César Debia. Ah, listo. Bueno, ¿te vas de mi carnicería o te vas de mi frigorífico? ¿Existió en Disa? Sí, existió hace cuatro años, que fue despedido un compañero, Hugo Zavala, que era un gran dirigente, y es un gran dirigente, está con sus compañeros en que esté despedido. O sea, por pensar diferente. Exactamente. Fue despedido con una causa medio injusta, lo acusan de una pelea que no existió, está todo en trámites, en tribunales, para ver que justifiquen el despido de él, ¿no? Simplemente porque él perteneció a nuestra lista, era adjunto NIO, secretario general adjunto, era Hugo Zavala de acá de Besa. Ah, mire. Es terrible. Es terrible, es terrible que no te dejen opinar, que no te dejen tener libertad. Exacto. Ni más ni menos, ¿no? Que poder elegir democráticamente, como usted dijo, cuál es la elección de cada uno, dónde se siente representado cada trabajador. O sea, no se siente con una lista y no tiene que imponer las ideas, tiene que haber varias listas donde el trabajador tiene que sentirse identificado y trabajar bien. Es lo que yo propongo. Tiene que trabajar cómodo, si el trabajador no trabaja cómodo, no trabaja con todos los recursos que le brinda, no solo el sindicato, sino la empresa, y no está conforme con los de la empresa, para eso tiene el sindicato, tiene que hablar. Un trabajador no rinde. La empresa, digo, el frigorífico o una carnicería, tiene que decir, bueno, che, afiliate donde te sientas cómodo. Claro. Exactamente, donde te sientas representado, que lo dejen ser libre. Pero no, ahora mismo hay compañeros que están amenazados, que no se saquen fotos con nosotros, que no nos reciban los folletos, porque si ven una foto, piden la cabeza de ese trabajador que no tiene una tutela sindical. Están echando a trabajadores con una tutela sindical, que es algo muy grave. Está cubierto por la ley de asociaciones sindicales. Imaginate vos, si no van a despedir a un trabajador. Bueno, háganlo con lo que hacer. Y hacerle pasar un día, todo un día, de vergüenza a ese frigorífico por tomar esa decisión. Exactamente, porque hay familias que dejan en la calle. Es arbitraria, son decisiones arbitrarias. Es como una dictadura, estaría. No tenés derecho a opinión ni de participar. César, te quería, acá, una de las propuestas que tiene, no sé si queremos, a ver, la conocemos a ella, porque a usted, César, ya vamos a presentarla a la niña. Una mujer, ¿usted qué función cumple en esta lista? Bueno, primero, ¿cuál es su nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Benítez. Vanessa. ¿Qué voz de locutora? Vanessa, me quiere cerruchar el pie, estamos en el horno. No. Vanessa, veníamos bien, veníamos bien. No, ¿por qué? Una mujer es raro, ¿no? ¿Usted forma parte de la lista? Formo parte de la lista, estoy en la lista, y también estuve en la lista anterior, que era naranja, que muchos nos conocen por la lista naranja también, y ahora cambiamos el nombre y somos lista verde. Bien, una de las preguntas que tengo, pusieron acá como proyecto, ¿no?, de la propuesta, recuperar nuestra obra social. ¿En qué situación está? ¿Por qué recuperar nuestra obra social? Porque nuestra obra social está abandonada, en el mismo gremio están los consultorios, todo, pero no tenemos dentista, no tenemos cardiólogo que supo haber, y estamos recorriendo varios lados, y el tema de la salud, en muchos compañeros, y más del interior, están abandonados, no tenemos una óptica, tienen que viajar a Río Cuarto, e incluso tienen esos gastos, y no tienen convenio con farmacias, hay muchos temas que están olvidados. Claro, que es importante recuperar, una de las principales cuestiones, creo que es el tema de la salud, ¿no? Usted habló también de un accidente que tuvo, creo que la prioridad es la obra social, por eso la pusieron como prioridad en el primer, en la primera propuesta. Hay que pagar coseguros. Recuperar, exactamente. Y hay personas que lamentablemente, como estamos hoy en día, no tienen para pagar un coseguro. Te enfermás el fin de semana, ¿qué haces? Ese es el gran problema. ¿Qué cantidad de trabajadores se fueron consultados por ustedes en los últimos tiempos, para decir, bueno, a ver, armen la lista, queremos otra representación, tenemos derechos que queremos hacer valer, por supuesto. ¿Mucha gente se ha llegado a ustedes a consultarles algunas cuestiones? Muchísima gente. Muchísima. Muchísima gente, lamentablemente, no tendría que ser así, pero todos los que vamos, bueno, tenemos muchos conocidos. Que hablan de la disconformidad actual, ¿no? En todo es el mismo problema. Lamentablemente es todo. Estamos recorriendo varios lados. Ayer anduvimos por San Luis y la gente de las granjas de Globo AVE es impresionante lo primero que te piden. Las categorías no tienen categoría. Ayer hablábamos, hay compañeros que trabajan 10, 12 horas y les pagan 10 horas, 9 horas, y las otras horas se las regalan a los empresarios. ¿Cómo vienen las horas jornales, digamos, las horas bien pagas, bien... O también pelean por ese tema, ¿no? Ese también es otro tema, porque hay compañeros que no le pagan horas extras, no tienen ropa, no tienen botas. Claro, que es uno de... Es un gran problema. Seguridad es uno de los planteos principales, ¿no? Que hablamos, a ver, estamos hablando de salud y la seguridad va de la mano de la salud. Si no tenés el equipo... El elemento de trabajo. Claro, exactamente. El equipo correspondiente a lo que haces, a tu actividad que haces en la empresa, corres riesgos de cualquier... Y después no te dan conseguros, no te dan los otros beneficios. Eso es lo esencial, no tienen un cuchillo, ¿cómo van a trabajar? Y eso, lamentablemente, el sindicato no lo está viendo y la gente se lo pide hace años. No dan la cara directamente. Disculpa, bueno. Los trabajadores, cuando levantan la voz y piden alguna medida de seguridad, mejores condiciones de trabajo, automáticamente son despedidos. Pasó en la empresa Liborno, en Río Cuarto, hicieron un paro 28 trabajadores pidiendo mejores condiciones de trabajo, ropa, elementos de seguridad, y agarró, vino el empresario, adelante del sindicato, los he hecho a todos. Y después hicieron un acuerdo, tomaron a algunos de los chicos, de los 28, ahora han tomado 8 o 9. Qué bárbaro, ¿no? Esa es la forma que está trabajando el sindicato actual ahora. ¿Ustedes creen que es una forma arbitraria? Es muy arbitraria, hay acuerdos entre empresarios y sindicatos, que eso no tiene que existir. ¿Hay acomodo? ¿Hay una especie de acomodo? A ver, ¿por qué estarían al frente de una lista o ser la lista única si no tiene el acompañamiento del personal, digo? Si no hay personas que... Pero es gente. Claro. O lo tienen, lo tienen. Tienen gente, pero toda presionada, amenazada. Pienso eso, ¿no? Porque, digo, por algo también están... han ganado. Porque seguramente, no sé si debía que tiene para decir con esto, pero ganaron por algo. Sí. El tema es que son 12 años y tiene que haber notación como hay en el poder. ¿Está en la lista sola? ¿No tienen elección, Martín? Ahora, gracias a Dios, tenemos oficialmente la lista, estamos oficializados y podemos competir. Hemos presentado a nuestros fiscales para que salgan el 16 de junio junto a los fiscales de ellos, el presidente de mesa y el fiscal nuestro. Todavía no nos han contestado de la Junta Electoral. Nos tienen a la vuelta que no es tiempo de presentar a los fiscales y alguna trampa más se viene. Por eso queremos hacer el público con Vanessa, con Oscar, andamos trabajando mucho. Y como decía usted recién, la participación de las mujeres sí tienen que tener su derecho a participación porque hay pares de ellas que obviamente siempre van a acudir buscando a sus pares. Se sienten contenidas de, claro, de pares, estamos hablando de mujeres con mujeres. Vanessa, ¿hay mujeres que están insatisfechas, que se sienten maltratadas, no respetadas? Incluso yo lo vivo día a día. En primera persona. En primera persona, sí, sí. Yo sé lo que se siente. Bueno, yo hace ocho años que trabajo en mi frigorífico. ¿Vos te sentís discriminada por ser mujer? Sí, sí. Muchas veces sí. Muchas veces sí. Acosada. El acoso laboral es impresionante. El acoso laboral. Es más, e incluso yo me junto con todos mis compañeros, comparto hace años. Somos una gran familia, gracias a Dios, nuestro frigorífico. E incluso para el primero de mayo compartimos un asado con mis compañeros. Y han circulado un video que yo bailando con mi compañero y poniendo que yo soy un arroba marido y todo eso. Claro. Queriendo pacar a una mujer y yo realmente, gracias a Dios, orgullosa de ser mujer y trabajar con todos hombres. Con todos hombres. Sí, sí. ¿Y se ha respetado? ¿Te sentís respetada por los hombres también? Me siento respetada, sí, pero lamentablemente el que circuló el video de mí o con mi compañero bailando y compartiendo con mi compañero fueron parte de la otra lista. Ah, claro. Se hace un trabajo, ¿no? Un trabajo de competencia. Si desde una cabeza que son ellos comparten esos videos para opacar o querer humillar a una mujer por compartir con sus compañeros y desde ahí yo creo que si no empieza el respeto desde ahí, ¿qué queda para mis otros compañeros que están en otros lados y en otros frigoríficos? ¿Cómo está el cupo femenino en la industria de la carne? Y somos muy pocas. ¿Por qué? Muy pocas mujeres, sí. Lamentablemente. Bueno, en el frigorífico de Conor en Moldes está todo armado para abrir la industria del desposte y no tienen apoyo y no tienen apoyo en sí ni del sindicato para poder abrir ese lugar y ahí están esperando que le den realmente el lugar y está preparado para 40 mujeres. Mirá vos, voy a presentarme, no sé en qué lugar me podría ubicar, porque vos hablaste de desposte y como que me da... Yo sé mucho de karate, lo hago con un golpe de karate desposto todo. Vane, no, hablando en serio César, bueno, le deseamos éxitos, realmente el acompañamiento al trabajador es muy importante, el trabajador a veces... Que lo visiten de vuelta. Sí, para que nos cuente, obviamente. Ya vinieron acá, es como Mirta Legram, nosotros le damos suerte. Nos damos suerte. Le damos suerte. Gracias, gracias. Es muy importante, el trabajador a veces se desvaloriza, pero el trabajador es quien hace funcionar la industria. Exactamente. Corta la bocha. La campaña que estamos haciendo la estamos haciendo con sacrificio de los 30 miembros de la comisión, aportamos un poquito de cada uno para poder viajar muchos kilómetros para recorrer, muchos folletos, compartimos un asado, pero todo lo hacemos al pulmón. No gastamos la plata del trabajador en pautas publicitarias, en folletos, en banderas, en nada. Lo hacemos puro sacrificio. Porque esa plata que se gasta en pautas publicitarias, en todo para los trabajadores... Es plata que le quitan al orero. Exactamente, que podría estar destinada a la salud del trabajador, que es muy importante por hoy la salud del trabajador. Para mejorar el kit, uno de los kits que ustedes también como propuesta, kit de nacimiento, el kit navideño, etcétera, que lo merece cualquier trabajador. Yo acá, no voy a poner un gremio también porque a mí me llega a medias casas la caja de Navidad. Pero bueno, voy a tener el asesoramiento seguramente de ustedes como compañeros de esta lista verde. César de Vía, 2022, entonces el 16, el acompañamiento de todos los trabajadores de... Éxitos. ...sindicatos de personal de la industria de la carne y sus derivados. Ahí está. Así es. César de Vía, bueno, para hablar con César, 155-487-882. 155-487-882. César de Vía, que, bueno, el lema es por un sindicato presente y transparente. Sí, exacto. El cambio sos vos. Bueno, espero que... General de este tiene uno de los frigoríficos más importantes del interior de Córdoba, César. Sí, sí, sí. Hay mucho movimiento y de acá se lleva carne a todo el país. Exactamente. Tiene tráfico federal que puede exportar a todo el país. Y es portador también. Así que apuntamos a acompañar al frigorífico y a los trabajadores. Y que los trabajadores tengan los beneficios que realmente necesitan. Porque todos se concentran en Río Cuarto y los trabajadores de la zona del interior están totalmente olvidados. Bien. Así es. Conducción 2022-2026. César, le deseo éxitos en esta nueva elección el 16 de junio y el acompañamiento de todos los trabajadores que se entran, representados por esta lista. Muchísimas gracias por el espacio, por los minutos que nos brindaron ustedes. Muy amables. Que Dios los bendiga y los veremos el 16 si Dios quiere. Éxitos, Vane. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Nos vemos. Bueno, vamos a estar en contacto con la lista este 16 de junio. Vamos a ver qué resultados tiene. Nosotros por acá nos vamos a la pausa. Tengo mensajes. Voy a mandar primero los mensajetes a ver, parale. vi, vi, y a